Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestro programa vamos a tratar diversos temas a lo largo de nuestras secciones Conexión Internacional, Economía Fácil y Finanzas para Todos. Pueden visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Ahí también pueden visitar nuestra sala situacional con actualización de noticias productivas, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, las charlas digitales con especialistas. Vamos entonces a comenzar nuestra emisión de hoy con una interesante entrevista en nuestra próxima sección. Conexión Global Bienvenidos a Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando el tema de estudios internacionales, oportunidades de estudios internacionales y de experiencias internacionales para nuestros jóvenes. Por eso estamos conversando hoy con la licenciada Luz González, quien es la gerente de la empresa Global Au Pair Exchange. Es una empresa que funciona en nuestro país y que facilita la posibilidad de que jóvenes estudiantes puedan hacer sus estudios en otros países. Bienvenida. Ok, muy buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. En primer término, dinos qué es Global Au Pair Exchange. Bueno, a todos nuestros oyentes, Global Au Pair Exchange es una agencia internacional que lleva promoviendo este clase de programas hace más de 40 años. Es un programa dirigido a jóvenes mayores de edad, entre 18 y 28 años de edad, para que se impulsen o se motiven a hacer un intercambio cultural. Pero aparte de este intercambio, es una visa especial que emiten las embajadas, porque es una visa que te permite no solamente hacer estudio, sino también trabajo, intercambio cultural y turismo. En este momento estamos promoviendo cuatro países bien interesantes, como es Francia, Alemania, China y Canadá, donde le permite a esas jóvenes que tengan la posibilidad de ir a perfeccionar un idioma. En este caso, ya en contraprestación, se le entregan ciertos beneficios, como es vivienda, alimentación, seguro médico y una remuneración en dólares o en euros para sus gastos personales. Interesante. Aparte de eso, pues un bono de subsidio, de estudio, para que la joven vaya a perfeccionar una segunda lengua. Ahora bien, yo me coloco en el caso de un estudiante, por ejemplo. ¿Qué pasos debo seguir para aprovechar las oportunidades que Global Au Pair Exchange ofrece? Ok, el primer paso es hacer una postulación, que es un perfil que se hace con nosotros para estudiar, obviamente, todas las posibilidades que puedas tener. Tienes que estar activo o académicamente o laboralmente. En alguna de las dos, obviamente, puede funcionar. Tener algunas documentaciones específicas que emite la embajada y una serie de requisitos normales que, obviamente, la embajada puede pedir. Cuando se estudia ese perfil, obviamente, empezamos una asesoría con tu propio agente de país. En este caso, digamos, para Francia, que vamos a empezar a hablar en español. Después, a medida que tú vas avanzando en tu proceso, puede hablarte en francés. Y, obviamente, ese tiempo lo determina, básicamente, el au pair. O sea, en este caso, el joven. En el tiempo que puede hacer su preparación, que puede tardar tres, cuatro, cinco meses. Y, obviamente, su fecha de salida a ese país. En este caso, la ciudad le elige el au pair y la familia lo elige el au pair. ¿Cómo pueden contactar nuestra audiencia, contactar a su empresa? Claro que sí. En este momento, pues, estamos invitando a todas las personas que nos contacten. Si quieren, pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VIAJAR al 0424-227-3581. Repito, 0424-227-3581. Enviamos la palabra VIAJAR para que, obviamente, las personas te puedan, un agente de país te pueda devolver la llamada, brindarte la información o visitar nuestra página de internet www.venezolanosviajando.com. Es muy fácil. Muchísimas gracias, licenciada Luz González, por esta información que creo que va a ser muy útil para nuestra audiencia. Claro que sea usted por invitarnos y, bueno, vamos a viajar y a conocer nuevos mundos, nuevas culturas y qué más que la gente venezolana que el mundo los está esperando. Muchas gracias, muy amable. Finanzas para todos. Amigos de Herencia para Todos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy en nuestra sección Economía Fácil vamos a conversar con el licenciado Alfredo Bozo Cohen, quien es un corredor de bolsa de orden mundial. Él estuvo muchos años en la bolsa de New York y está especializado en mercados globales. Entonces, quisiéramos en esta sección hacer más fácil la economía para todos nuestros oyentes. Por eso, quisiéramos que nos explicaras, Alfredo, cuál es la misión de un asesor financiero. Mira, básicamente el trabajo del asesor es tratar de contribuir con la persona o con la institución para que se tomen las decisiones correctas en materia de ahorro, en materia de preservación de los capitales, en materia básicamente del uso del capital, con la finalidad de darle una utilización óptima a los recursos con que se cuentan. Ahora, ¿cómo debe estar organizada cualquier persona para mejorar sus finanzas? Tips muy cortos. Sí, lo lógico es que, bueno, tú planifiques, todos tenemos un flujo de caja, ¿no? Un flujo de caja es básicamente lo que uno percibe todos los meses. Y por otro lado, hay unas cuentas de gastos. Entonces, tú tienes que de alguna manera cuadrar tu flujo de caja contra las cuentas de gastos. Y en algunos casos, bueno, si hay algunos déficits o algunos superávit en esas cuentas, pues darle el uso correcto. Tratar de cubrir el déficit vía crédito, vía el crédito. O si tienes un superávit, pues tratar de utilizar el ahorro de la mejor manera posible. Ahora, también mucha gente nos pregunta a través de Arroba Gerencia Todos, ¿qué es una inversión? Realmente, ¿cuándo una persona realiza una inversión? Sí. Bueno, hay muchos tipos de inversión, ¿no? La inversión a la que yo me dedico es la inversión en los mercados de valores, sea a nivel mundial o sea en el mercado de valores de Venezuela. Una inversión es cuando uno cambia el dinero por algún título, o sea, un bono, una acción, o cuando inclusive tú compras una propiedad. Inversiones, como te digo, pueden ser en cualquier tipo de mercado. En nuestro caso, es en los mercados de valores, vía bonos o vía acciones. Nosotros en el futuro de esta sección vamos a ir conversando contigo, Alfredo, sobre estos aspectos, cómo la persona, cualquier persona puede realizar inversiones y mejorar su economía y lograr independencia. Por eso quisiéramos preguntarte, ¿qué opinas finalmente? Esta es la pregunta final. ¿Qué opinas de aquellas personas que dicen, yo no necesito planificar mis finanzas? No, es que es muy sencillo, a mayor planificación, mejor resultado va a tener, como lo dije anteriormente, tu manejo del flujo de caja o tu manejo del disponible o tu manejo del ahorro. Es básicamente tener un control mucho más estricto de los recursos con que se cuenta. ¿Para qué? Para también pensando un poco en el porvenir. Cuando tú no tengas la misma capacidad para generar los ingresos que generas en la actualidad o en tu vida productiva, tú cuentes con unos ahorros suficientes para sustentar tu ritmo de vida a una edad mucho más madura. Por eso la importancia de esta sección Economía Fácil y para Todos. Muchísimas gracias, Alfredo, por tus recomendaciones. Vamos a continuar contigo semanalmente. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Hasta luego. Académicos y gerentes. Estimados amigos, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos a través de la nueva Mágica 99.1. ¡Qué bien se siente! Hoy en nuestra sección Centros Gerenciales y Escuelas de Negocios está con nosotros una representante de ELIESA. Ella es la licenciada María Fernanda Padrón, quien es la gerente de Mercadeo de Educación Ejecutiva de esta interesante e importante institución. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer término quisiera situar a nuestra audiencia sobre lo que es ELIESA. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ELIESA es el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Somos una escuela de gerencia con la misión de formar líderes, bien sea profesionales o empresarios responsables, que estén en la capacidad de contribuir con el éxito de organizaciones públicas o privadas. Estamos por cumplir 50 años y durante ese tiempo hemos estado ofreciendo de manera continua una oferta académica tanto en posgrados como en educación ejecutiva, que es el área en la que actualmente me desempeño, y con una visión muy internacional, porque operamos no solamente en Venezuela, sino también en Panamá. ¿Cuál es la ventaja de ELIESA y cómo ELIESA obtuvo esas certificaciones internacionales que lo colocan en un nivel de reconocimiento mundial muy interesante? Bueno, justamente eso es parte de esa visión de excelencia que hemos tenido desde la fundación de ELIESA. Cuando ELIESA se crea recibimos apoyo de las mejores escuelas de negocio a nivel mundial y eso se ha venido manteniendo al punto que, como tú bien mencionas, tenemos tres acreditaciones, lo que se conoce como la triple corona, que certifican no solo a la institución, sino a sus maestrías. Y para que tengas una referencia, pues solamente 1% de las escuelas de negocio en el mundo cuentan con la triple corona y solamente siete escuelas en Latinoamérica, una de las cuales es ELIESA. ¿Cuáles son esas certificaciones? Una se llama AACSB, la otra se llama AMBA, que es la que certifica exclusivamente a la maestría en administración de empresas, y la tercera es ECUIS. Entonces, lo que buscan estas acreditaciones es tener un estándar internacional que le permita al estudiante sentirse confiado en que está recibiendo la mejor educación de la mano de los mejores profesores, en la mejor infraestructura y con los mejores recursos. Yo me coloco en los zapatos de un profesional, por ejemplo, recién graduado. ¿Por qué debería escoger ELIESA? Bueno, por una parte, tal cual como te comentaba, no solamente nosotros lo podemos decir de nosotros, sino que tenemos tres entes internacionales que lo están validando, y también, por ejemplo, el ranking de la revista América Economía, el ranking latinoamericano, nos ubica entre las 10 mejores escuelas de negocio de la región, en octavo lugar para las maestrías y en sexto lugar para educación ejecutiva. Por otra parte, pues tenemos una planta, un profesorado, que la mayoría tienen PHD y también una carrera profesional muy significativa. Hemos tenido profesores de renombre que actualmente siguen dando clases. Y, bueno, a nivel ya, digamos, de satisfacción del cliente, pues lo que estamos buscando continuamente es medir y hacer ajustes para darle a los alumnos lo que de verdad quieren y necesitan. Es una oportunidad interesante que tiene aquí nuestro país. Finalmente, quisiera que nos indicaras las experiencias que han tenido a las personas que han pasado por esos estudios de especialización o posgrado en ELIESA, el feedback que ustedes han recogido de esas personas que han participado en estos programas profesionalmente. Primero, la tasa de exerción que tenemos es bajísima, y eso quiere decir que la mayoría se quedan con nosotros y nos comentan al graduarse que ellos ven que hay un antes y un después de ELIESA, y lo expresan así. Muchos ven que se les abren puertas laboralmente o académicamente, hacen un networking muy importante con sus compañeros, se les abren las puertas al mundo, como tú bien mencionas, tienen experiencias de intercambio internacional, alumnos de intercambio que vienen de otras escuelas y la posibilidad que ellos tienen de irse a otras escuelas, y, bueno, de allí cada vez van pasando más tiempo con nosotros. Empiezan por un curso y terminan con un diplomado o con la maestría. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a la licenciada María Fernanda Padrón por estar aquí en nuestra sección Centros Gerenciales y Escuelas de Negocio, y por supuesto, vamos a tener a ELIESA con muchísima frecuencia aquí en nuestro programa Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y buenas tardes. Continuamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Hoy en nuestra sección Economía Fácil nos acompaña el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Doctor Chirinos, hoy queremos conversar sobre la productividad. Esa palabra que mucha gente emplea. ¿Qué es la productividad? Bueno, en términos generales se define como el incremento o la obtención de un número determinado de productos en el menor tiempo posible y con calidad similar. En la medida en que disminuimos el tiempo, disminuyen los costos y aumenta la producción y la productividad. Ahora bien, el tema de productividad y calidad es lo mismo. Es decir, bueno, al aumentar la productividad, evidentemente debe ser con la misma o mejor calidad. De manera tal que podemos aumentar la productividad y por ende la calidad, pero no a la inversa. Podemos aumentar la calidad y sin embargo no hay mayor productividad porque tomamos más tiempo en obtener mejores productos. Ahora, ¿qué incidencia puede tener la productividad en el tema, por ejemplo, de abastecimiento? ¿Cómo este punto de productividad incide en eso? Claro, depende de dónde nos ubiquemos. Si nos ubicamos en país Venezuela, la productividad es relativamente baja, puesto que nuestra producción es relativamente baja también. Se importa alrededor del 80% de lo que consumimos, de manera tal que la productividad sí tiene importancia en el abastecimiento, pero básicamente en el exterior, en la medida que sean más productivos. Nuestra productividad estaría en la eficiencia que tengamos en trasladar esos productos desde el puerto hasta los lugares de consumo. A propósito de ese tema, en la economía clásica se toca el concepto de ventajas comparativas o ventajas competitivas que inciden. Por supuesto, eso está basado en la capacidad productiva que tiene un país y su ventaja en producir algún bien o algún servicio. La ventaja comparativa está justamente en la mayor o menor productividad que tenga un país con relación a otro, aparte de que tenga condiciones para desarrollar ese producto. Pero, por ejemplo, digamos Estados Unidos produce 10 productos con utilización de mano de obra, digamos 5. La India produce esos mismos 10 productos, pero con mano de obra igual a 10 también. Entonces, tiene una mayor ventaja comparativa Estados Unidos con relación a la India en eso. Ahora, la comparación de ambas productividades, o sea, reducidas en un término global, es lo que se denomina entonces la productividad o la competitividad global. O sea, la capacidad global que tienen los países para producir mayor o menor cantidades con mayor o menor calidad. Indíquenos algunas recomendaciones para ser más productivos. El esfuerzo, la especialización, la proactividad, digamos el ánimo y el liderazgo de quien lo coordina en el área, en el estamento, o el país, lo que sea. O la empresa. O la empresa, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas, por acompañarnos en nuestra sección Economía Fácil. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre la orden. Y a ustedes, amigos, les invitamos a continuar aquí en Gerencia para Todos en nuestra próxima sección. Conexión Global Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Conexión Internacional. Hoy nos acompaña Jolette Sillery, quien es la directora de Seminarium aquí en nuestro país. Seminarium es una empresa internacional que integra servicios de educación ejecutiva con las mejores universidades de Estados Unidos, en especial las universidades que llaman del Ivy League. Eso es así. Bienvenida. Gracias, Rafael. ¿Qué nos tienes esta semana, Seminarium, para todos nuestros oyentes? Bueno, fíjate, la Universidad de Wharton está dando un curso en Colombia en junio de negociaciones efectivas. Este curso igual se repite en Chile más adelante y también lo van a repetir en Panamá este año. Este curso lo que ayuda es a que las personas aprendan a hacer presentaciones que cautiven a una audiencia, que realmente logren llevar a la persona tanto a entender lo que están viendo como a enamorarse, ya sea si le quieres vender algo, si le quieres vender una idea, si le quieres vender un servicio o un producto. Entonces, son dos días en los cuales es hands-on, es decir, las personas no solo van a escuchar teoría, sino que ellos tienen que trabajar en poner en práctica toda esta teoría que están aprendiendo a lo largo de este seminario. Es más como un taller de trabajo. Ese seminario se va a dictar en Colombia, ahora bien, la universidad norteamericana que dicta el curso y que va a emitir el certificado, ¿cuál de las universidades que representa Seminarium es? Este es de la Universidad de Wharton y quien lo da es una de las cinco escuelas de negocios más reconocidas. Bueno, muy interesante. Y en cuanto a el facilitador o ponente de este seminario, ¿qué puedes decirnos? Por ejemplo, yo sé que este mes de mayo va a estar con nosotros en Chile, Deepak Chopra, hablando de liderazgo. Entonces, ese ya es un ponente muy particular porque no es tanto académico como es una figura internacional que el que quisiera oír un curso de liderazgo que son exclusivos nuestros, pues todo lo que tiene que hacer es visitar Seminarium Chile y estar en un curso de liderazgo con Deepak Chopra este mes. Está muy bien. Claro, el caso que mencionas de Colombia, pues estamos muy cerca. Pues hay facilidad para que los ejecutivos venezolanos puedan acudir a este curso que dicta la Universidad de Wharton. ¿Va a ser en Bogotá? Va a ser en Bogotá. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a la licenciada Jolette Sileri, que es directora de Seminarium. Bueno, les recuerdo que los detalles de estos cursos y seminarios pueden verlos también en nuestra página web, gerenciaparatodos.com, y visitar, por supuesto, seminarium.com para tener todos los detalles. Muchísimas gracias, Jolette, por estar aquí. Gracias a ti. Estimados amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos a través de la nueva mágica 99.1. Qué bien se siente. Bueno, a lo largo del programa de hoy, a través de nuestras diferentes secciones, hemos querido resumir los aspectos más importantes de la gerencia durante esta semana. También queremos agradecerles a todos las visitas que han realizado a nuestra página gerenciaparatodos.com, donde hemos recibido un feedback muy interesante en las diferentes secciones de nuestra página web. Por ejemplo, hemos recibido muchísimas visitas en nuestra sección Economía Fácil y Consumo Inteligente, donde pueden obtener útiles consejos para maximizar su presupuesto familiar. También han visitado con muchísima frecuencia Telefonía para Todos, la sección Tecnología para Todos, para sacarle provecho a toda la tecnología disponible en este momento. La sección Hogar Inteligente, asimismo, nuestra sección Productividad Personal. También tenemos un feedback muy interesante de nuestra audiencia en la sección Sala Situacional, que tiene Actualización de Noticias Productivas. Les invitamos a participar en nuestro blog de intercambio gerencial y también en nuestra muy útil guía laboral. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que también han visitado la página para recoger toda la información de oportunidades de estudios internacionales. También queremos recordarles visitar esta página para compartir muy útil información en nuestro blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Les recomendamos visitar esta página, gerenciaparatodos.com, para revisar los artículos gerenciales resumidos en el portal de sistema abierto que posee esta página. Igualmente pueden tener acceso a todos nuestros programas transmitidos, tanto en radio como en televisión, y de esa manera expandir el conocimiento gerencial en nuestro país. Muchísimas gracias. Gerencia para Todos finaliza su emisión de hoy invitándoles a seguirnos en arroba gerenciatodos, formando equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela, en el control técnico Luis Salazar, en la coordinación de producción, Dailings García y Daniela Eberón. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Lucía del Acción sokias, coordinates Surtenay, y Daniela Eberón, presentó y Daniela Eberon. Y Daniela Eberón. Con Fernando Argo Instituto de Doc-ario Lo